hola chicos cómo están yo soy Romina Fabián bienvenidos a mi canal en este vídeo les voy a enseñar el hack de hollywood story con la versión 8.5.3 empecemos bueno la descarga va a estar por mediafire acá dice hollywood story mod versión 8.5.3 le van a dar en descargar el archivo pesa 98 punto 1 megabytes bueno como ven se está descargando de a poco pero yo ya lo tengo lo tengo acá una vez que ya está descargado a mí me dijo me dice eso porque yo ya lo tengo descargado ustedes sólo le van a dar bien instalar y una vez que y que esté instalando van a tener que esperar o pueden cerrar la pantalla como yo van a archivos a descargas hollywood story instalar y cierran y esperan cinco o diez minutitos para que se instale correctamente y van a estas en estos cuadraditos deslizan y tienen que ver si aparece el juego bueno como ya está acá el juego vamos a entrar al a la pk hackeada entran esto puede durar más o menos 5 o 10 minutos o 15 minutos porque se tiene como les digo porque ahí demora en el juego mucha demora voy a cortar el vídeo y volvemos bueno ya estamos bueno si ustedes quieren comprar cualquier ropa cualquier no sé qué ropa cualquier peinado sólo van a esta tienda a harley harlem fashion y pueden comprarse cualquier ropa que está aquí por decir esto ya es nuevo es un nuevo vestido y vale 15 15 diamantes y lo subió a 42 diamantes eso va sumando y sumando cuando compran y compran por decir el billete antes estaba 22 creo o 20 y le subió a 23 mil a 20 23 bueno 23 mil 100 bueno acá hay otro y va subiendo va subiendo va subiendo ok vamos a buscarlo vamos a buscar uno que esté con gemas bueno de 60 subió a 70 ok y así va subiendo chicos al igual que a los peinados vamos a aquí en el salón de belleza bueno le vamos a dar en en donde está la maquinita para ponerse el pelito bueno pueden elegir cualquier peinado al costo al costo como el de los billetes y a los diamantes le voy a elegir uno de 1500 pesos y ya subió a 31 mil 600 bueno los labiales solo están a un diamante por ejemplo y listo de 70 subió a 71 bueno si no quieren la música o la música de los efectos pueden pueden ponerlo pueden apagarla o prenderla una de las dos bueno acá te dicen si quieres invitar a alguien no sé bueno la energía está al al máximo también pueden comprar con los diamantes más dinero por eso los llamamos hack ok y bueno de 71 subió a 297 y va subiendo 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 y tenemos un un millón uno uno punto uno punto dieciséis millones perdonen bueno y así es el hack después le van a poner muchos tutoriales del juego no de otra cosa que tienen que ser esto y el otro y el otro bueno chicos hasta aquí el video espero que les guste tanto tanto este video tiene que llegar máximo a 15 mil likes si quieren un juego así hackeado de paga tienen que escribirme tienen que escribirme en los comentarios el nombre del juego y y yo lo busco y y lo subo en otro video bueno los quiero mucho hasta el próximo video bye los quiero ah recuerden que me estaba olvidando que el hack estará en la descripción del video recuerden que es media fire en el en en el inicio creo que les les dije que es en media fire porque si no lo hago en otros se me va a complicar mucho bueno hasta la próxima bye bye chau